Free Tempo ¿Y sabes lo que puedes hacer? ¿No lo tienes claro? No, 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 no lo sé Pues lo puedes mirar en casa En la tiropedia ¡Ah, vale! Pequeño, pero empezó en la cuida, ¿no? Sí, pone cada cosa Si está todo oscuro Es porque no hay luz ¡Ah, vale, vale! ¿Qué es eso? ¡Ahí fue un avión! ¿Un avión? Yo creo que no Yo creo que era un cometa ¡Ah! ¿Y brillar? Pues creo que sí, los cometas creo que brillan ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabéis que viajo a la velocidad de la luz? ¿Qué es el avión, no? Sí, yo creo que es que la luz va muy deprisa Viaja a un mundo muy deprisa la luz Por eso hace... A ver, pongo, pongo Y yo quiero Venga, venga, dame dos puntos Y... ¡Hecho! Y... ¡Para la espera! Y... ¡Hecho! Pues qué divertido, ¿no? Sí ¡Me gusta! ¿Sabéis que a veces cuando hay luz se ve muchos colores? ¿Ah, sí? Rojo, verde, amarillo, azul Sí, como el arco iris ¿Tú has visto el arco iris alguna vez? Sí, cuando llueve y sale el sol ¡Anda! Es verdad, esto normalmente pasa cuando está el agua y el sol, ¿verdad? ¡Es muy bonito! Y tiene que haber luz, claro Mucha luz ¡Claro! De día Tiene que ser de noche, ¿no? De noche creo que no hay arco iris Y... De noche sale de encontrar noches también en el cielo Sí, que pillan mucho ¿Y cómo se llaman? Creo que son estrellas ¿Público? ¿Cómo se llaman? Luna Estrellas Estrellas ¿No se quejan de lucir? Pues pobrecita, pues no te va a gustar a mí